x-men insurrección mutante vamos a abrirlo vamos a ver qué es lo que trae esta caja con este protagonista tremendo lobezno wolverine oye lobezno me gusta mucho lobezno paula que pena que las películas de lobezno no sean no sean lo que se merece el personaje quitando la de logan la última verdad que es así es una peli muy digna está muy guapa las otras dejan que desea oye bueno pues aquí tenemos a lobezno ciclope de una bestia no rose tormenta los x-men los x-men y están aquí vamos a ver qué trae esta cajica bien estamos pues bueno como siempre es un manual y yo el reglamento reglamento es un juego de verdad es si cartas y daditos vamos a tener que ir con nuestros dados consiguiendo ciertas combinaciones no para ir y explorando las distintas cartas más o menos bueno pues el manual que nos tenemos que leer bueno que tienes que leer 12 cuantas son si ya 20 28 20 esto son 22 28 22 24 páginas 24 páginas de manual todo aquí explicado a color con sus fotos los dibujos lo que él mientras que el envasado puedes envasando al tuba y el sueño está dentro daditos daditos y peanas aquí tenemos unos cuantos dados vamos a ver alguno y dados tochos hoy que vienen no son no son pegatinas ni está escrito no no están grabados están grabados esto tiene relieve eso está ahí está bien hundido bien esos sí sí son dados buenos 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 dados son peanas y un montón de cartas vamos a ir viendo estas cartas mientras y las vemos que chula la X mira la X de los x-men claro no va a ser la X de la patrulla X claro con los x-men pues un montón de cartas de buena calidad como siempre suelen ser estos juegos de fantasy free games aquí que tenemos son malos no que son no son malos son buenos a ver vosotros lo sabéis son cartas estos son cartas pues un montón de cartas aquí tenemos a unos cuantos personajes mira ángel ángel arma qué es esto cíclope mira cíclope en inglés no los nombres gambit no les han traducido jubilee qué chulos mira rose roje aquí Wolverine pues un montón de los personajes que podemos ir llevando supongo que estos son los dados que podremos ir lanzando no lo sé todavía no lo sé ya me lo leeré más cartas cartas que nos podrán ir haciendo pues distintos cambios no durante la partida no lo sé para qué digo nada santo si estoy hablando por hablar bueno ronda de juego pues una carta de recordatorio y muchos más estos son los enemigos no estos son los planes que hay que matar mira las centinelas estos serán los planes a los que tendremos que enfrentarnos pues un montón de cartitas pequeñas y esto que son un montón de cartas tochas estos son cartas tautas chacho cartazaca mira qué pedazo cartones cartas totochas igual mira mutante violento pues serán los planes no tenemos que ir haciendo los distintos los problemas a los que hay que enfrentarse no las cartas que tendremos que ir superando pues un cerro de cartas hostia más neto está chulo el tío pues un montón de cartas así que aquí vamos a tener el jueguito para rato mira jubilee estos son más grandes de estas 6 eran las de personajes no mira tormenta y el rebel no bueno pues esto es el troquel que no hemos visto pues mira tenemos los standys por eso tenemos las peanas para tener aquí los personajes oye pues está bien también ha sido en troquelillo los puntos demás y por detrás y mira el avión que montas aquí el avión de la patrulla x pues ya está pues nada vamos a destruir todo vamos a aprender a jugar y ya enseñamos cómo se juega